Es tarotista, es itinerante. Sí, atiende a sus clientes en diferentes bares para no aburrirse. Eso me ha hecho un poquito, ¿no? Es productora de cine y publicidad, pero su destino lo encontró... En el tarot y nos viene a enseñar todo sobre él. Dalia Walker y we are walking to Dalia. ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Hola, Dalia! ¡Hola, Dalia! ¿Y cuándo nos vas a producir algo? Cuando quieran. ¿Cuándo nos vas a producir una... ¡Uy, ya puso todo! ¿Ah, estás preparada? No se anda con chiquita, ya estás. Bueno, para eso vine. ¿Y cómo? ¿Cómo pasaste de productora de cine y publicidad a esto? ¿Qué te bajó la musa? No, no, no. Soy todo en uno. Ah, ¿trabajás también de productora? Sí, sí, sí. Trabajo en una productora de cine. Hacemos programas para tele, algunos comerciales. ¿Porno? Lículas. No, no. Pornografía no me han ofrecido por el momento. No, preguntaban allá, ¿eh? No, no. Chicos, no vas. Hacés sobreopuesta. No, no, no. Preguntan por acá. Y, bueno, yo tiro el tarot a hacer... En realidad soy gemoterapeuta, primero. ¿Cómo? Harmonización con los cristales, con las piedras semipreciosas. Te enseña cómo acomodar tu energía con las piedras. Empecé por eso, me sensibilicé un montón con un montón de cosas. Empecé a soñar con el tarot. A mí no me gustaba, me daba miedo, no tenía una relación especial. Y me fui a tirar y cuando me tiraron dije, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Cuando sea grande quiero ser como él. Yo soy bastante combativo del tarot. Ay, te odio. Sí, él no cree en todo esto. Y creo que tiran bastante genéricos. Profundizaron en lo tuyo y por eso te llamó la atención. ¿Cómo es genérico? A él dice que a todos le dicen lo mismo. ¿Entendés que yo te pregunto algo y te lo pregunta él? Te veo el semblante. Te veo frágil, te veo a tirar, te veo duro, te veo... Bueno, una tirada de tarot no es solamente una tirada de tarot. O sea, vos usás todos tus conocimientos que hayas adquirido en tu vida. Ya sea, por ejemplo, a mí mismo la producción me sirve para leer a la gente. Entonces, es como una mezcla de todo. Vos leés la persona, leés su energía y leés las cartas. Leés todo junto. Todos te van a decir lo mismo porque vos sos uno. No, pero dice que vos le decís lo mismo a todos. No, es imposible. O sea, no sé, yo no. Hay gente que no lo debe hacer genuinamente. Y yo igual siempre digo que es más fácil leer las cartas de verdad que inventarse algo. Claro, es verdad. Es más fácil. Cada carta tiene un significado y te toca la que te toca. ¿Decís cosas graves? Te voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Decís cosas graves? Decís cosas graves o cosas terribles que le puedan llegar a suceder. ¿Qué estás viendo? No, si vos lo ves, es tu responsabilidad decirlo porque no te podés quedar con eso. ¿Estás obligada por el... No, no sé si estás obligada. A mí me pasó una vez que vi una separación y no lo dije como porque yo no creía que... Y te da a equivocar la carta. Y después se separaron y yo me sentí como... ¿Por qué no se lo dije si había salido eso? Lo que pasa es que tu responsabilidad como tarotista es saber decirlo bien, ¿entendés? Tenés que ayudar al consultante. No sirve nada que yo te diga que vas a ser un desgraciado, pero te puedo decir de otra forma... ¡Estás viendo eso! ¡Estás viendo eso! ¡Estás viendo! ¿Cómo no ser un desgraciado? No, pero tenés que tratar de ser constructivo, ser positivo y ser útil a la persona. Pero vos cuando conoces a alguien, me imagino a hombres, por ejemplo, le tirás la carta así o así, ¿no? Porque mi mamá es tarotista y cada novio que yo tengo tira, tira, tira y después te dice, ya lo sabía esto yo, ya me había salido, pero no me lo contó. Y se lo guarda, está bien. Se lo guarda y cuando me separa me dice, ya sabía. Porque tenés que seguir viviendo. Yo a mi marido lo conocí tirándole las cartas. Él era mi jefe y empezamos a pegar así como mucha onda y estábamos en una fiesta y así abrí, le tiré las cartas y le empezó a hablar y me dijo, no, pará, no quiero escuchar nada más. Y decía, bueno, acá te vas a acotar conmigo. Y vos pará, ¿te enamoraste de él por lo que viste en las cartas o por lo que sentías? O ambas. No, no, primero me enamoré de él y después cuando ahí vi que era mucho más sensible de lo que parecía un anime. Te digo que tú le sacó la ficha. Entonces, gracias a las cartas vos tenés una pareja en un punto. Bueno, sí. Gracias, cartas. Gracias, cartas. Bien. ¿Querés que te tire? Dalia, no, en realidad me parece que la más creyente en todo esto es Tamara. Me parece que todos estamos deseosos. Hay mucha expectativa. Si querés. ¿Tenés miedo? Yo tengo una madre que me lo hace todo el tiempo. Vos podrías aprovechar. Tenemos temas triviales, me parece. No, me parece que queremos saber si gana Gilme, queremos saber si... Vamos con los temas que matan. Acá preguntan el temita del cabello, viste que... No, pero eso es la ciencia ya dice que se va a caer. Vamos con algo que pueda no suceder. Bueno, a ver. Por ejemplo, la selección argentina comenzó su duro proceso eliminatorio. ¿Qué pregunta vos? Con Alejandro Sabela. Esa es la pregunta de nosotros. No, no, no. ¿Entramos o no entramos a la Copa del Mundo Brasil? No, no, yo no puedo decir eso. Disculpe, no me animo. No, no. No, porque mi tarot no es un oráculo. Yo no lo uso así. Por ahí hay otros que sí, pero no sé, puede ser... El destino de este programa. Bueno, eso me gusta un poco más. Para mí es más peligroso decir este programa que entrar en el coso. Para vos, pero para la gente no. Si nos va a ir bien, si vamos a ganar un buen... Aceptemos la respuesta. Ahora vamos a ganar Martínez Cierros. ¡Vamos a ganar premios Emmys, Grammys, Chenris. Sua mano, ¿eh? ¡Uy! Bueno, eh... ¡Uy, la se esparció! ¿Quién va a ser el representante? Ay, yo, porque vos tenés mala energía. La chica, la chica. Yo. Bueno, dame tres cartas con tu mano izquierda. ¿En la mano? ¿Así? Dos. Y... ¿Tenemos que hacer una pregunta o la vas a hacer vos? Ya lo hicieron. Ah, ¿el destino? Sí. Ok. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ay, un fileto, la puta! Bueno, para mí, ustedes vienen de... O sea, tuvieron que dejar otras cosas totalmente. No hay otra cosa que la verdad. Ustedes tuvieron que dejar otras cosas o sacrificar cosas para poder estar en este programa. Y eso les produjo dolor o como tuvieron que hacer un sacrificio. Propuestas, sí. Sí. Sí, y fue como... No, a mí. Ah, sí, hija. ¡Qué superficial! Era el hijo de ella. Fue como un cambio así como muy radical, digamos, donde tuvieron que volver a construir una cosa desde cero, entre los dos, ¿no? Entonces, ustedes podían decir... ¿Ustedes ya se conocían de antes? Sí, veníamos haciendo radio hace dos años. Ustedes podían decir como, bueno, hacemos esto y nos van para el orto, o hacemos esto y va, pum, para arriba, ¿entendés? Es como que tuvieron que elegir entre una cosa y la otra. La jugamos. Se la jugaron. Pero me parece que les va a ir muy bien, como... Están como una energía como muy fresca, están haciendo realmente lo que quieren hacer. ¿Sabes lo que pasa? La energía femenina de ella es muy fuerte. Yo no decía femenina, la masculina no aparece. La masculina no aparece. No, no, aparece, pero parece más como la figura de la mujer, como algo así más power. Pero está muy bien. Vos sos ahí el compañero. Bien, me falta... Tenía que tomar un poquito de testosterona. Pero yo creo que sí que les ven muy bien porque están siguiendo a su corazón y es un poco su destino. Bien. Hay otra pregunta que es la segunda y creo que es la más... ¿Hay tensión amorosa acá o no? ¿Qué? ¿De nada? ¿De la carta? O sea... ¿Tienes preguntas? No, yo no quiero morirme sin saber si vos en algún momento tuviste ganas, no digo súper ganas. Una ganita. ¿Me estás preguntando en serio? Y creo que vos tampoco. O no, Tamara. Pero es su pregunta porque él está enamorado de mí, me parece. ¿La gente quiere saber? ¿Ustedes algunos están en pareja? ¿Los dos? Si no, no vamos en corte. Los dos con otras parejas estamos. Pero quiere saber si vamos a separar y nos vamos a casar y eso. ¿Estás preguntando en serio? Esto yo no puedo creer. Me parece que la gente en su casa está tomando... ¿La gente quiere saber? ¿Una sola hasta acá, a ver? Saca una sola. Pensando en la pregunta. ¡Ay, no! Yo ni lo que a preguntar. El mundo de la televisión exige que uno ponga el cuerpo. ¡Humillalo! ¡Humillalo todo! ¡Humillalo! ¿Viste que te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué? 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 No, 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 no. Eh... Depende de él. Así como lo otro dependía un poco de vos o estaba focalizado en vos. ¿Cómo que depende de él? Es como la actitud que vos quieras tomar, digamos, al respecto. Está en tus manos. Vamos, vamos. ¡Vamos! La tengo servida. ¡No pasa en tus manos! ¡No tiene chance! Sos un hombre creativo, un hombre con mucho empuje, muy carismático, que llama mucho la atención y, por lo general, lográs las cosas que querés. Así que, como un poco… ¿Estás hablando de las cartas o estás hablando de vosotros? Si lo querés, lo tenés, dice. No, 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 no te conozco personalmente. ¡Oh, no, ganador! ¡No puedo! ¡Que no me gusta ella, a mí, a todas! Hablando del canal 9, ganador, hoy nos viene a visitar y te comprometo. Te podés quedar porque está Carolina Papaleo, la gran actriz Carolina Papaleo, para que si ella la acepta, tampoco vamos a obligarla. Si tiene preguntas. Por ahí puede responder a través de las cartas el señor Tarot. Dale. A ver si Carolina Papaleo también gusta de vos, seguro que sabe. Y cerramos todos los conceptos, me gusta. ¡Si llevas a la septa! ¡Sí! 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 ¡La noticia es fuente de abrazo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿K irá gitanizada? Hay que subirse sus sacos, eh. Si bailás, español lo cierra todo. ¡Dalia, ¿sí va? ¡Hola, como vos sos? ¡Nos vemos más!